ya dime a ver que lo va al cover y esta si los mejores music estamos aquí desde el estudio tú sabes cómo es mandando un saludo a mundourbano.net mundourbano.com lo mismo todo sammy hayabusa nosotros somos en ex los mejores de los proyectos de en ex ya trabajando mucho en la vaca ahora mismo hace poco hicimos la vaina fucasaco remix con lápiz r1 moza en la para tal y mesías houdini chaca por el mundo la pita la hicimos nosotros ahora tenemos otra vaina nueva de joa y lápiz con soprano se llama josé halo tenemos estamos hablando de vaina de allá del patio si vaina de moza en la para también tú no tienes ni un peso ese otro tema que tenemos ahí y entre otras vainitas más ahora para el otro lado de los países en los países los tigres de vaina con pasaporte y residencia o visa como tú quieras o americano exacto aquí estamos trabajando con don omar heavy el orfanato marcy play marcy play toby love toby love pues jamil y edward jamil y edward el dijoni baby boy no quiere para llorar pero hay que hacerlo obligado porque imagínate entonces ya eso estamos trabajando por ahora hay matrimonio y gashima en japón también hasta jamón en brasil no estamos trabajando en todos lados trabajando bien tenemos a jorge vaya también jorge pardo en perú y entonces ya marcamos que estamos que lo que se está cocinando en el estudio de los mejores meses ahora mismo si está haciendo un ambiente de una vaina y tengo más cariño pero lo que te voy a decir lo que se está cocinando se te acabó de decir control que estamos trabajando y tengo todo el que estamos trabajando aquí que viene que tú no lo consigues tu restaurante sigue aquí a un menú aquí de todo entonces como un menú y tú elige desde el talento de bachata mambo pop r&b hip hop yo creo que ustedes denominan su música como downtown flavor donde viene el downtown flavor ya vamos a darle la pausa quien se lo merece el nombre lo dio baby in que se sepa baby in no dio el nombre de downtown flavor y fue porque veníamos con una vuelta de pop que nadie la tenía en ese momento y ahora todo el mundo todo reggaetonero y ven y te quieren meter esa vaina para que taje de youtube entonces no no también una buena espada de manita bacana entonces que pasa en un nueva york en toda la parte todos los estados así estados unidos tienen una ciudad y tiene cada ciudad tiene un downtown en downtown que pasa toda la vaina bacana ahí que está nosotros vivimos en el downtown bronx porque quita toda la vaina bacana entonces vinimos con ese swing esa vuelta que se que se reúne mucho género de muchos sitios y el downtown donde está toda la gente en cuenta tu chinito japoneses dominicanos ser americano italianos pero termine en guiano ya el álbum el álbum que viene ahora un chiste eso para culminar con la entrevista la nueva orde del new orde eso significa que eso viene siendo la nueva regla de cómo la música va a proseguir el poder de ir para adelante ya entiende ya es una explicación que aplica mucho ya eso si dios quiere sale ahora marzo 2009 a finales teníamos tiempecito trabajando mucha gente esperando y gracias adiós a dios ya ya la canción no va a ser vieja ya la canción no son viejas porque ahora remodelamos toda la vaina nosotros nosotros somos lo utilita la música lo pusimos bien ya despídense de la página madura que está en el movimiento tú sabes cómo ven mundourbano.net mundourbano.com para lo que no ya abusa lo más duro que hay allá